Cómo usar aceite de linaza en remedios caseros para el cuidado a la piel Cómo usar aceite de linaza en remedios caseros para el cuidado a la piel Extraído de las semillas de linaza El aceite de linaza actúa como un portador de luz para los productos de la piel Flaxseedimage by Sohanderseg from Fotolia.com Los remedios caseros para el cuidado de la piel te permiten controlar los ingredientes que usas y pones en ella Ya sea que la tengas seca, con psoriasis o eczema, grasa o con acné La manera en que ahogas tus compuestos hará la diferencia Un ingrediente esencial para el cuidado de la piel es el aceite de semilla de linaza El cual es muy versátil y sencillo de usar Nivel de dificultad, moderadamente fácil Necesitarás una onza, 28,35 gramos de aceite de semilla de linaza Una taza de cera lanete o una taza de ácido esteárico o este harina Una taza de siempre viva Lista completa Instrucciones Crema de banano para el rostro Mezcla 1,2 onza, 14,17 gramos de aceite de semilla de linaza Y una taza de siempre viva en un tazón de vidrio Calienta el tazón en el microondas a una temperatura alta por 3 minutos Saca el tazón y mezcla una media taza de este harina y cera lanete o en otro tazón Calienta la mezcla en el microondas por 3 minutos o hasta que la cera esté completamente derretida Agita con fuerza el tazón que contenga la mezcla de agua y aceite Mientras agregas lentamente la cera derretida del otro tazón Esto producirá una emulsión Agita la mezcla por alrededor de 5 minutos hasta que se forme una crema tibia y ligera Agrega el extracto de banano botánico y sigue agitando la mezcla hasta que los grumos se disuelvan perfectamente Enfrasca la crema facial y ciérrala bien El resultado será una crema con olor frutal y beneficiosa para la piel grasa Y un guento de árbol de té agrega medio onza, 14,17 gramos de aceite de semilla de linaza Y medio onza, 14,17 gramos de aceite de coco a un tazón que contenga una taza de agua destilada Caliéntalo en el microondas a una temperatura alta por 3 minutos Calienta en el microondas un tazón que contenga medio taza de cera de lanete o yeste harina hasta que la mezcla se convierta en líquido Crea una emulsión agitando con fuerza el tazón con agua y aceite mientras viertes la mezcla de cera Bátela por 5 minutos Agrega el aceite esencial de árbol de té a la mezcla cremosa y bátela por otros 2 minutos Vacía la mezcla en un frasco y tápala El resultado será un ungüento relajante y con olor picante que se sentirá maravilloso en la piel seca o agrietada Consejos y advertencias Experimenta con el aceite de semilla de linaza y con toda la variedad de extractos botánicos Aguas herbales y aceites esenciales que puedas para que personalices tus remedios para la piel Resulta el aceite esenciales que se sentirá maravilloso en la piel